Vamos a hablar ahora con Brian y que nos cuente un poco qué tal. Buenas noches y por la paciencia de esperar como las dos de la mañana, ¿no? Por allá, por Sevilla. Muy buenas noches, sí, las dos de la mañana acá, pero es un placer tremendo estar acá, así que no necesité de esa paciencia. Estuve leyendo el acta policiaca o no sé cómo llamarla, que tú presentas ante la policía de Sevilla. Si pudieras explicarnos por qué. Pues sí, porque este... No, y luego se han descubierto más cosas, así que vamos a seguir en todo esto, porque se ha descubierto una trama tremenda a raíz de esta denuncia. Varias personas se han acercado a mí dándome más información. Pues lo presento porque es que tenemos que hacerle la guerra dentro de la legalidad a todos estos testaferros del régimen. Y pues qué mejor manera que acusándolo, que poniéndolo nervioso, porque hay claros indicios de posible blanqueo de capital, de posible tráfico de influencias. Hay muchísimas cosas aquí envueltas. Es dueño de dos negocios, tiene otra compañía más incluso. Está en un proyecto que conocí hace muy poco, que se llama la nueva capital de Egipto, Nuevo Cairo. O sea, cosas que son... Eso es un proyecto multimillonario incluso. Entonces, pues bueno, me dieron esta información y me dispuse a acusarlo a él y a otra persona más que llegó de Cuba y a la semana se compró un chalet de un millón y medio de euros. También tenemos un video tuyo donde estás pidiendo la libertad de Luis Roble, ¿no? Y vamos a ver lo que pasa. Adelante. ¿Pero puedo seguir con la permisión? ¿Puedo seguir? Perfecto. Pues aquí ya está la policía ya. Yo no les puedo grabar a ellos. ¿Puedo enfocar un momentico aquí el consulado? No, no les voy a grabar a ustedes. Estoy aquí en el consulado. Ya está la policía aquí. Seguramente me van a detener, no sé. Ellos me acusarán de algo. Yo no estoy violando ningún espacio. No estoy cometiendo ningún delito, como pueden ver. Así que nada, como era de esperarse, ellos me van a salir a dar la cara. ¿Cómo? Dijo, tengo que dejar de grabar. Tengo que dejar de grabarme. Ya me lo exige la policía. No importa que baje y me ponga aquí abajo ni nada. Aunque me ponga ahí abajo ni nada. Bueno, tengo que dejarlo. Me lo exige la policía acá. Libertad para Luis Robles. No se atrevieron a dar la cara. Me llamaron a la policía. Vamos a ver con qué me vienen ahora. Así que agradecerle a todos los que están en la transmisión y pedirles que compartan, por favor, y que siga llegando al mundo nuestro reclamo de que los cubanos queremos libertad y cambio de sistema. Así que gracias a todos. Muy bien. Luis, ¿cómo terminó todo entonces? Pues bueno, ya después la policía... Sí, no, no pasa nada. Después sale la policía del consulado y pues por primera vez, desde que me manifiesto acá en España, pues me he encontrado con un policía que me maltrata. Había un policía bueno y un poli muy bueno y yo un poli malo. Pues había uno de ellos, uno de él que me dio zurdo, diría yo, que nada más que nos montamos en el elevador, me dijo, tú procura no habernos grabado porque nosotros no tuvimos autorización, te vamos a meter en problemas. Le dije, mire oficial, en un momento yo le he grabado y pues ahí empezamos a tener, porque él siguió de manera, o sea, de malas maneras y muy insistente con respecto a ese tema. Luego cuando estamos abajo me dice, ¿y tú qué haces? Tienes que ser inteligente. ¿Qué haces tú con esta documentación caducada? Así te buscas un problema cometiendo un delito. Y yo ahí tragué todavía y le respondí, pero tampoco tanto. Y en un momento determinado me dice, mira, al final está, aparte de, no es que estás cometiendo un delito, me estás haciendo perder el tiempo. Yo tengo muchas cosas importantes que hacer. Y bueno, ya ahí exploté. Le dije, si tienes cosas más importantes que hacer, pues ve y hazla. Y si consideras que yo estoy cometiendo un delito, pues denúnciame que tú puedes hacerlo. Pero ahora es un fuerte respeto y un insensible. Primero que todo, como policía, yo aquí no te he pedido la opinión. Como ciudadano me la puedes dar, pero como policía tienes que ser neutral y tienes que cumplir con tu trabajo. No fui yo quien te llamé aquí. Fue el consulado. Y entonces en esa discusión, pues se metió el otro policía, me dio la razón, él se fue y pues ya me dejaron. Porque el consulado no quiso acusar, al menos en principio, porque sabe que puede tener mayor repercusión. Al final ellos lo que no quieren es salir en ningún lugar. Y pues bueno, eso es un resumen de lo que pasó. Ahora, Nápoles, tú que eres un observador cercano de la realidad cubana, el caso de Brian Infante en Sevilla, no es único. Veo que cubanos en todas partes del mundo están de alguna manera movilizándose. No sé si esto... Yo creo, a mí me parece que todo viene a partir de lo que hizo el movimiento San Isidro en noviembre pasado con ese plantón. A partir de ahí se destapó todo un movimiento popular en Cuba que yo diría de alguna manera que ha sido inaudito también por la cantidad de secuencias y de hechos que han pasado uno tras otro en Cuba y también en el mundo. El caso de Brian, el caso de otros cubanos, por supuesto, en otras partes del mundo. El caso de personas comunes que no son activistas, que de pronto un día, por ejemplo, cuando vimos la canción esta que estaba hablando de Díaz Canela ahí en San Isidro, la gente cantando al lado de Michael Osorbo, al lado de Luis Manuel. O sea, no hubo un acto de repudio hacia ellos. Y eso que le estaban diciendo una palabra fuerte de los cubanos a Díaz Canel. O sea, evidentemente hay un inicio para mí en los últimos tiempos que fue este plantón, después vino el plantón ante el Ministerio de Cultura, después todo lo que ha pasado con el movimiento San Isidro, con Luis Manuel, con Michael Osorbo, con la propia Unpacu, que por cierto, hoy a José Daniel también lo vieron a detener. Entonces, yo creo que me parece que hay un despertar. No sé dónde va a terminar, pero gracias a Dios, personas como Brian, como otros cubanos dentro de la isla están haciendo cosas, por lo menos se están dejando hacer ver. Ahora, Brian, en Nápoles, les quiero mostrar un video porque lo que también noto es que cada día, estas son imágenes, ¿no?, de una protesta en las Tunas, donde cada día lo que yo noto es que la protesta se hace también más social. Esta es una protesta por imposición de multas abusivas y los afectados empiezan a gritar consignas antidictatoriales, veamos. Más represión, huevos, despierten hacia los abusadores. ¿Cómo que son ustedes unos abusadores? Abajo, que uno pase este país para que vengan unos tarefados a estar metiéndole multas por justo dos mil y cinco mil pesos. Sin uno hacer nada. Oye, firma de la cara para que queden ahí que tienen que pagar cuando se caiga todo esto. A ver dónde se van a meter porque la plata se meten a la cartarilla. A llamar a la policía rápido, se meten a la llame abajo todos los represores, abajo la dictadura, no más represión, patria y vida por todos ustedes, patria y vida. Ahí hay muchísimas cosas, no, fílmanle la cara porque tienen que pagar cuando se caiga, que eso es una cosa que siempre decían que era una mentalidad del exilio, eso lo están diciendo ellos adentro, no más patria o muerte, lo de patria y vida. Y el teléfono como un arma, ¿no, Rolando? Yo creo que es lo mismo que ha usado Brian cuando estuvo ahora en la embajada, o sea, es el arma que les queda a los cubanos. Ahí hay una imagen que es interesante, nadie sale en contra de esta señora y este señor, o sea, no hay un acto de repudio, es verdad que nadie se le suma, uno espera que mucha gente se le sumen, pero no, por lo menos nadie lo va a condenar, nadie le dice nada y sobre todo la gente está grabando y esa grabación se sale del control del régimen y llega a medios como este, llega al internet y eso cada día es más expansivo, cada día hay más imágenes como esta, cada día hay más personas como Brian protestando en una embajada, haciendo una denuncia a alguien de la familia de los Castro, o sea, que a mí me parece que esto es una botica que ha ido caminando porque gracias a Dios los principales protagonistas de esto, que fueron la gente del movimiento y el 27N y el 27N y un Paco han seguido activos en las calles. Ahora Brian, tú sin embargo has tenido que enfrentar a comunistas o simpatizantes españoles, es muy gracioso, nunca es un cubano salvo los del régimen los que te enfrentan. Pues sí, no sé si recuerdas el 28 de enero que me agredieron dos señores y me invitaste ya una vez acá el programa. Sí, sí, como no. Me agredieron dos señores comunistas, luego organiza una manifestación y mandan allá el día 20 de marzo y pues bueno, mandan allá a otro muchacho de joven comunista que ha estado en Cuba, también español y pues él intenta hacer una jugada como la que hice yo con ellos, él pensó que le íbamos a agredir, incluso yo le invité a debatir y empezó porque él estaba en contra del bloqueo y pues yo le invité a debatir y empezó con que el bloqueo no dejaba que entraran al invento y bueno, empezó a decir mentiras y rápidamente quedó humillado delante de todo el mundo, había más de 40 españoles ahí mirándonos más toda la transmisión que se estaba haciendo y al final quedó peor todavía y pues bueno, esto tuvo cierta repercusión ya que partidos políticos se han acercado a preocuparse por la situación de la comunidad cubana acá y me han ofrecido ayuda y en parte fue gracias a esto también porque estas cosas se hacen, tienen cierta repercusión mediática y pues bueno, los partidos se interesan qué es lo importante, qué es lo que yo busco con estas acciones, visibilizar la situación de los presos políticos en Cuba y siempre utilizando como dijo el hermano Luis utilizando el teléfono como arma ya que nuestra lucha no es violenta, nuestra lucha es con la verdad, es con la palabra libertad y nada más, o sea, con el teléfono no faltamos. Brian, que les quiero a ti y a Nápoles presentar otra reclamación de carácter social, este es un grupo de mujeres protestando en el barrio habanero de La Timba por las condiciones de los albergues, veamos. Nada, la policía todavía. aquí lo interesante es que cerraron la calle, ¿cuál es el tema de los albergues en Cuba? Bueno, el tema de los albergues, como quiera que sea, gente que llevan años, décadas en un albergue, que se les derrumbó la casa, que se les derrumbó la casa, los ponen ahí y por supuesto, albergues donde viven, hay un baño público para todo el mundo, viven todos hacinados y realmente la situación de los albergues en Cuba es crucial. Hay una cosa interesante, y yo me imagino que en algún momento a lo mejor tú lo vas a decir, con esto que estaba hablando Brian del tema del teléfono, o sea, fíjate que las últimas movidas del régimen tienen que ver con posiciones de personas que han estado que tienen que ver con el tema de la censura del Internet. Vamos a hablar de la nueva ministra de Comunicaciones. Yo no sé si ibas a hablar de eso, pero... Sí, 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 la tengo además y su hija, como su hija pasea por el mundo, a la vuelta también te tengo venta de refrigeradores modernos en Cuba que desata una... Bueno, esos son los precios, pero hay una cola tumultuaria también en uno de estos centros que ustedes van a ver. Ya volvemos.